Hola, ¿te gustaría saber cuál es la caloría de los alimentos que consume? Con Huawei es posible. Desde la cámara puedes acceder a la inteligencia artificial, la cual apuntarás a los alimentos, llámese fruta o vegetal o cualquier tipo de alimento que estés consumiendo y automáticamente te dirá la cantidad de caloría que estás consumiendo en este producto. Solo los dispositivos de Huawei partiendo desde EMUI 9.0. Simplifica tu vida con Huawei.